Música 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 Ay la ponte, ponte, ponte Ay la ponte Ay la ponte, ponte, ponte Ay la ponte Es el negro de la tía Ya la ponte, y hasta la vez De negro y de cariño Ay, que pata de cerebro Y esta vuelta desde aquí Ay, la puta, tu te ponte Ay, la puta, tu te ponte Ay, la puta Ay, la puta Ay, la puta